Con 20 millones de soles logrados por capacidad de gestión, Víctor Larco crece con más seguridad, mejor educación e infraestructura. 210 cámaras interconectadas a la central de monitoreo nos convierte en el distrito más seguro de la región. El Colegio Andrés Avelino Cáceres de Vistalegre, completamente renovado e implementado, será uno de los colegios más modernos de la libertad. Con el asfaltado de pistas, construcción de veredas y sardineles en la quinta etapa de la urbanización San Andrés, tercer sector, mejoramos el ornato y la calidad de vida de nuestros vecinos. Las obras se hacen y no se ofrecen. En la gestión del alcalde, Carlos Vázquez Llamo.